buenas tardes buenas tardes buenas tardes amigos cómo están cómo están espero que estén bien aquí estamos de nuevo en soluciones electrónicas y vies del motor y sx egr ahorita acabo de subir un videíto cortito como de un minuto dos minutos de una bomba de engranes de un motor y sx egr o o normal como quiera en la misma bomba no más que cambia cambia atrás en la salida el tubo y en la normal no lleva tuvo una salida miren ahí está poniendo en el vídeo s cuando está tirando la bomba por el chismoso dice ya saben que si se veían los retenes empieza a tirar dice por el chismoso o el diésel lo manda al aceite lo pasa por el aceite por los retenes y lo manda al aceite no hay que estar ubicada por aceite donde conecta con la carcasa de la cabeza hay un desempeño se mete bueno cuando tienen esas bombas de engranes estén tirando por el chismoso dice que sí que hay problemas puede bajar la presión del diésel depende de cómo la tenga el motor si está trabajando en carretera o si está parado si está parado baja a menos de 245 y si está caminando en alta pues pierde presión pierde potencia y sigue tirando dice por el chismoso y pueden de tira por los retenes y está de buen sitio por donde está bien fácil miren voy a cambiar de habitan aquí nomás tengo una cabeza la cabeza de la bomba es lo que queremos para ver dónde van los retenes vamos a dar vueltas para que vean bien amigos entre la cabeza esta es la bomba aquí es donde tiran ahí es el chismoso yo lo tapé está tapado bien lo está este sueño el sueño que se ve es el chismoso ya lo vieron miren este hoyo por ahí tira y por ahí tira diésel por estos retenes ahí les pasa por ahí se pasa el diésel pasa tira por el chismoso lo saca para afuera como está en el vídeo ya viendo meto la mano por dentro así de la bomba y toda se moja de diésel dice que sí que son los retenes con ustedes desame la bomba le van a quitar la tuerca de aquí de este lado y la tuerca de acá son las tuercas está despacito la van a sacar para atrás despacito para qué para que no se veían malos retenes si quieren quitar los retenes fíjense cómo va en la posición lo sacan el de adentro primero el de acuerdo y luego el de adentro fíjense cómo va la posición van encontrados uno viendo para acá uno vino para adentro y el otro vino para adentro los dos viendo los dos viendo la cara a la misma cara viéndose ellos adentro estos retenes son de una bomba n 14 le quedan en pongas abusos es un azul y uno rojo el rojo va aquí afuera y el azul va adentro los meten con un dado lo pueden aquí a la medida de reten lo van pegando despacito con el martillo bien despacito a que se meta ustedes cuando lo sacaron los retenes lleven de saber dónde está la medida del de adentro el azul más o menos y lo van metiendo despacito 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 y ahí lo dejan yo voy a meter en este también este barras aquí lo puede meter tantito para adentro ya queda ya les queda y a la bomba ya no le va a tirar la diésel por el chismoso por este ya no va a tirar ya vieron eso es el gran y le quedan es de una bomba n 14 pueden pedirlos le quedan es lo mismo le pueden quedar a la bomba de engranes quítenlos con cuidado despacito antes de quitarlos toma una foto quiten el primero y el primer pues ya saben cómo va en el segundo tomen el corto para que cuando vayan a meterlo se fijen con la foto donde menos estaba y más o menos se las ingenien y lo meten con un cadito bien despacito le van pegando para adentro primero se mete el azul y luego ya se mete rojo así como nos van a sacar así lo van a poner también y no me digan que no hay no anden pidiendo retenes para una bomba y es x no bien oigan tiene retenes para una bomba de n 14 ya les van a decir que si ya les enseñan los retenes ya ustedes lo ven es un azulito y un rojo es un merón y eso menos son para la bomba de engranes del 10 x ya le quedan la meten despacito con cuidado todo bien hecho ya les he dicho bien hecho bien hecho y cuando metan la cabecita esa que les enseñé metanla con cuidado en el eje del engrane donde está metido ahí lleva un eje una flechita la flecha es el que impulsa al engrane ese lo van a meter bien despacito con cuidado porque si habría en el reten el labio lo pueden morder y qué va a pasar pues otra debatirá dice por eso hay que acomodarlo bien despacito meterla la cabecita bien despacito bien despacito la bomba para que hacerles y país para que el pasito despacito despacito a que ella solita va a embonar ella solita se va engranar ya conoce grande bien despacito ya no más la meten para dentro ya le meten sus poquitas y le van apretando parejo para allá para acá son la llave 10 llave 10 bien apretaditos y luego ya que da vuelta el engrane de la bomba ya si da vuelta el engrane de la bomba ya le hicieron y pone la bomba a checarla a ver si es cierto amigos también hay que checar la flechita que lleva ahí lleva una flechita pónganse bien vainas en esa flechita se desgasta a veces la flechita se queda pegada en la cabecita que les enseñe se queda pegada y aunque le pegues para abajo poco poco no sale y a veces si sale si queda pegada porque porque entro también trae un hueco donde entra para que elegir el engrane bueno ya está si sale y la ven desgastada hay que cambiar esa flecha saben que es lo que hago yo yo rompo mejor una llave allen es de 8 milímetros la hago igual a la flechita a la misma medida y me dejo de fregaderas meto la llave allen la hago flecha y dura más y se desgasta menos ya me entendieron la bombas se desgasta por la flechita y ahí queda y ahí queda la meten en en el engrane que está la salida la flecha es una flecha de salida ahí se entra la flechita ahí me la meten ahí van a meter ahora lo que les dije la llave allen de 8 milímetros cortada A igual a la flecha Ahí la meten Y esa no se les va a desgastar Va a aguantar más Porque está más dura ¿Ya me entienden? A veces las bombas se desgastan Por la flechita esa Y pierden potencia Pierden la fuerza Pero al desarmarla Ese es el problema Cuando quieren checar una bomba Tengan bien Bastante cuidado Con esos Este Retenes Porque pueden sacar La cabeza Para checar todo Si está mal la flecha La cambian Y todos No pues la flecha La meten Pero tengan mucho cuidado Meterla otra vez la cabecita Bastante cuidado Porque si el labio se va para adentro Ya valió mambo Va a tirar diésel de nuevo Y hay que cambiar los retenes Así que ya saben Al que preguntó Esos retenes Son de una bomba N14 Pueden pedirla Y se la dan Es más rápido que le den Los retenes De la bomba N14 Que digan ustedes Quiero retenes Para una bomba de engranes Si es X, EGR O normal ¿Eh? Ya está Eso es lo que les quería decir Y pónganse bien vainas Cuando metan la cabecita O les esté tirando Por el chismoso Ya saben que son Los retenes Y ya saben cómo ponerlos Fíjense cómo va Antes de quitarlos Van encontrados Y la posición que tienen también Si es posible Tomen la foto O si tienen coco Fíjense cómo va De adentro El azul Y le ponen Esa misma distancia Y ahí les queda Y no tira Y dice Va para adentro De la bomba Y apretan Los cuatro tornillos De llave Allen O llave Thor 30 Y va para adentro Bien apretaditos Y vamos a checar Chequen la presión Con el monitor De la bomba A ver cuánto les da Ya saben cuánto Les tiene que dar Y ya con eso Si está bien la presión Adelante Si baja la presión Ya no sirve la bomba Adentro del cuerpo Hay que checar el cuerpo A lo mejor Se abrió también el cuerpo Y pues hay que abrirla Y la abrimos Hay que abrirla Para ver el cuerpo Cómo está Porque si el cuerpo Está desgastado Por eso pierde la presión Y se baja ya caliente Ya no hay presión Como debe de ser Y pierde potencia El camión Y sucesivamente El Cheque Engine Se va a prender O a hacer destellos En la cabina Arriba O en frente Si es donde traen El Cheque Engine Depende de donde lo traigan Ya está Es lo que les quería decir Hermanos Un abrazo Y aquí estamos En Soluciones Electrónicas Se voy a el de motor Y CXGR Para que sepan Ahorita El video que subí Y ahorita Les estoy dando La constatación misma Del video Si tira dice Por el chimoso Que hay que hacer Cambiar retencitos Hermanos Un abrazo Y aquí estamos Aquí estamos En las consultas Ahorita vamos a subir A ver que subimos más Ahorita vamos a subir Ahorita vamos a subir